Este año ya iniciamos en abril, bueno, fines de marzo, perdón, con un desayuno de trabajo. Lo organizamos con la Federación Comercial de Córdoba, que básicamente era un... el tema que se trató fue el panorama económico para la toma de decisiones. Y ahora el curso, propiamente dicho, es el que va a comenzar la semana que viene, los días 9, 10 y 11 de abril, sobre utilización de redes sociales para los comercios. ¿Qué temas se van a tratar? Bueno, básicamente lo que se va a hacer hincapié es en el marketing digital, en la utilización de las redes sociales para todo, como herramienta de venta. Ustedes bien saben que, bueno, se está manejando mucho lo que es Facebook, Facebook, perdón, Twitter. Entonces, la idea es que vengan acá a este curso comerciantes, empresarios, bueno, los empleados que manejan, no es cierto, las redes sociales. El curso se va a dictar en el horario de 14, 30, 17 horas. Y bueno, como siempre es gratuito y está incluido también el material. ¿Dónde deben inscribirse y cuándo lo tienen que hacer? Sí, mira, se inscriben vía mail. La dirección es ccjm.cop5.com.ar O si no, llamando a los teléfonos 401-300 o 401-650. ¿Hay cupos limitados? Sí, hay cupos limitados, pero no hemos completado todavía el cupo, así que hay bastante lugar. Bueno, además el Centro Comercial también tiene cursos de idiomas. ¿De qué se trata esto, Mariana? Sí, bueno, este curso lo estamos haciendo en conjunto con el CEDER, a través del Ministerio de Industria. Es un curso de portugués. Hace tres años también lo dictamos acá en el Centro Comercial. Es un curso de portugués para un primer nivel. Después se va a dar una segunda parte. Este curso va a durar cuatro meses. Inicio en el día de ayer. Los encuentros son todos los jueves, de 19.30 a 21.30 horas. Lo interesante es que es un curso avalado por el Ministerio y que es totalmente gratuito. ¿Para aquellos interesados todavía tienen tiempo de asistir? Mira, la idea es tomar un cupo de suplentes para que en caso de las personas que ya tomaron el curso, si en algún momento se arrepienten, bueno, tomar esa lista alternativa. Bien, coméntame más o menos cómo es la temática que van a tener que ir desarrollando y si ya tienen que tener conocimientos previos de portugués. No, en este primer nivel el conocimiento es nulo. Es decir, que puede venir aquella persona que no tiene ningún conocimiento de portugués, es interiorizarse un poco sobre la historia del país, ¿no es cierto?, donde se habla esta lengua y después se empieza a hablar, se empieza a tratar todo el tema de verbos, de elaborar una conversación y después se pasa a un segundo nivel que va a ser la segunda instancia a partir de agosto.